Una elección muy pareja, obviamente el gobernador ha hecho una diferencia de alrededor de 3 puntos, es una diferencia importante, pero peleable, obviamente el escenario está abierto, hay 2 meses por delante donde hay obviamente reposicionamientos políticos, en el caso nuestro tenemos que ir a consolidar los votos también del espacio que acompañó a Santilli. Yo siempre digo que la calculadora electoral no funciona muy bien, no es 2 más 2 son 4, habrá que ver cómo se comporta el electorado de Píparo frente a una elección en la provincia que como todos sabemos no tiene balotaje y la gente vota como le parece, lo hemos visto, lo venimos viendo históricamente, no hay aparato, siempre están las visiones estas conspirativas que si uno mandó a cortar boleta y el otro... La gente vota como le parece, después la política tiene que tratar de entender el voto y estamos en ese proceso, todavía está muy fresco, hay mucha espuma, hay mucho todavía que se está asentando y creo que con el transcurso de los días vamos a ir entendiendo la elección y a partir de ahí diseñar una estrategia para octubre. Si yo fuera Píparo tampoco resignaría con 22% ni nosotros vamos a resignar claramente nuestra lucha por conseguir la gobernación. Así que me parece que, también ayer me preguntaron algo respecto a esto, me parece que uno tiene que jugar como le parece que tiene que jugar, esto te decía recién, la calculadora, y si acordamos con este y con aquel y si sumo y resto, la gente vota como le parece. Así que me parece que uno tiene que seguir después de este camino, que Carolina siga con su estrategia, que obviamente está colgada de mi ley. Cuando ves los votos, digamos, Nación y Provincia están simultáneos, o sea que esa boleta salió completa, no hubo corte de boleta a favor de Píparo, claramente, y entre que la U que no hubo corte de boleta. Entonces, hay que esperar y ver también cómo evoluciona la economía, cómo está el humor social. Estos dos meses parece que la sociedad puede cambiar varias veces, así que trabajemos pensando en qué es lo que le proponemos a la sociedad y no viendo cómo podemos lastimar al de al lado. Esto probablemente nosotros queremos juntar a todos los intendentes, los que ya quedaron consolidados como candidatos, los que están en ejercicio, en algunos distritos incluso los intendentes en ejercicio perdieron su elección, hoy hay algunos casos, en ambos espacios, a los nuevos candidatos, y un poco también bajar línea, digamos, un poco definir esa estrategia que tiene que ser más o menos sincronizada en toda la provincia, y empezar ya con la estrategia.